y donde tuvo la primera guinda de goma a los 13. Su padre era guarda de Cuxa. El primero de mayo de 1983 fue uno de los oradores en el acto del flamante plenario intersindical de trabajadores, Pitt, que leyó la primera proclama obrera en 10 años. Una alguna reducción de los salarios. En su puesta en marcha, dicho modelo económico se apoyó sobre los hombros y sobre los sacrificios de los trabajadores. Richard es presidente del sindicato de su fábrica y el líder indiscutido de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, FOEB. Apoyó al lastorismo y en particular al exministro de Economía, Fernando Lorenzo, de quien se considera amigo. A las 8.45 de un día, esté fresco o soleado, suele entrar a su trabajo en fábricas nacionales de cerveza, FNC, en La Guada, donde es administrativo. Hace 38 años que trabaja ahí y 35 que es el principal dirigente del sindicato, de la empresa y del sector. Cuando entró los empleados, se tomaban 15 cervezas por día trabajando. De ahí, agarraban gratis. Supo tener muchos empleos, algunos al mismo tiempo que el de la fábrica como cuando compró un boliche en 25 cuotas y se acostaba a las 5 de la mañana. Hizo tablados, vendió chorizos en el Prado, puso un tablado en Costa Azul y un boliche en la floresta, vendió fideos en los supermercados, vendió pasta fresca, trabajó en un reparto de pan y antes, aún como Bedell, en una escuela industrial. Richard Reed ahora vive en el centro. Tiene 6 hijos, todos hinchas de Peñarol, aunque él supo seguir a Defensor. Supo ser operado del corazón. Entre sus logros se cuenta la obtención de la jornada de 6 horas, un hecho sin precedentes en el sector privado. Tiene un rancho en Cabo Polonio que se le cayó el Porsche y que Mujica llamó Chalé. Y hoy vino en su 4x4 del 99 a detener un paro de actividades de 10 años que tienen nuestros conductores en la entrevista semanal de Segunda Pelota. Richard Reed, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. ¿Tenés un rancho en el Polonio? ¿Lo seguís teniendo? Terrible rancho, mirá. Te lo voy a mostrar porque es radial ahora, me va a mostrar una foto. Lo que pasa es que el término rancho puede llevar a confundirlo también con Mujica, como dijo Mujica. Cartón, madera y chapo. Sí, vos claro, es un rancho, rancho, rancho. Es grande, grande, grande. Ahora, esto sumado a esa 4x4 de la que se habla tanto, que es del año 99 en realidad. Sí, pero para mí como si fuera 0 kilómetros. Ahí va, eso. Claro, más la casa que tenés en Punta Gorda, siempre hacen que a vos te metan en la categoría de sindicalista diferente. Mirá, este sindicalista, 4x4, casa en Punta Gorda, rancho en Cabo Polonio. Te la viven metiendo esa. Sí, a ver, está bien. Es parte de la cuestión, sos hombre público y estás expuesto a que te peguen un cuetazo o hayan los comentarios que hay. Algunos son de buena leche, todos son más o menos. Algunos causan gracia y algunos te calientan poco. Pero si son las reglas del juego, yo laburo. Y ahí en el copete de ingreso del perfil mío, labureto a la vida. Y bueno, yo contento de lo que tengo. Y vos siempre explicás esto. Y 6 botijas, ¿no? Y 6 hijos, una barbaridad. Es increíble que te dé para seguir viviendo. Con 3 mamás. Alimentar 6 bocas. Vos siempre explicás esto diciendo que trabajás desde hace muchísimos años y que justamente como líder sindical lograste que los trabajadores de la bebida tengan muy buenos sueldos. O sea, ¿el promedio de sueldo de un trabajador de la bebida sigue siendo de entre 4.000 y 6.000 dólares? En la masa salarial, quizás no tanto ahora. Por eso vamos al Consejo Salario a pedir aumento salarial. Pero hay un ingreso promedio, hay un precio de salario al ingreso que en el promedio debe estar, si lo anualizás, en los 50.000 pesos mensuales. Mensuales. Sí. ¿Eso cualquier trabajador que esté en la bebida? Estamos hablando de... Anualizado estoy hablando. Sí, sí, sí. Pero digo, el que entra a cargar cajones... Y mira, los laudos nuestros están en el orden... Claro, si estás en el lugar además que trabajás 6 horas, laburás 6 horas, cobras 8. Y en ese sector, por ejemplo, que es un sector de operarios, de fábrica, ahí no baja de... Y andrán en los dos lucas más o menos por día y tenés que calcular que son 15 sueldos anuales, ¿no? ¿Ese es uno de los grandes logros en tus 35 años como presidente de la FUEB? ¿Lograr que los trabajadores de la bebida sigan cobrando por 8 y que trabajen 6 por día? Es un sector, no es todo. Creo que el logro más grande todavía no lo estamos saboreando, que es el 28 de agosto seguramente, cuando se empieza a envasar Estela Artoaca en Uruguay. Eso es una conquista enorme. Sustituimos la importación por producción nacional. Chacoel. Es mano de obra, ¿no? Bien. ¿Por qué es tan importante para los trabajadores envasar la Estela Artoaca en Uruguay? Y porque es un producto... Primero que hay una empresa monopólica, eso a esta altura de la vida, negarla. Y hacen los movimientos de ingreso de marcas que ellos quieren. Traer una marca Estela Artoaca, que es una buena cerveza, para competir en el mercado con las que nosotros elaboramos. Por lo tanto, estábamos cargando a los camiones un producto que competía con el nuestro. De a poco era como llevar de... Era como yo decía, que te regalen de mascota un lagartija. Estás loco de la vida porque son divertidísimas. A los 4 años un cocodrilo y te morfó. Esto es igual. Seguir entrando a Estela Artoaca importada no era negocio. Si es negocio, si acá la laburamos. ¿Y dónde está la mayoría de la mano de obra adicional ahí? El 90%. En el envasado. El envasado genera muchísima mano de obra dentro de planta. No tanto la producción... El reparto, el reparto. La producción, no, no. El reparto no se modifica porque el camión la repartía. Claro, lo mismo, por eso. No tanto el reparto. Claro, lo sustituí. Eso es muy importante. Y que lo hayamos logrado con argumentos. Ellos traían mucha dificultad técnica y le hicimos ver que acá era mucho mejor que en otros lados. Y a la prueba está. Te adelanto, por ejemplo. El problema que había era en el collarín de la Estela Artoaca a Riboira, ¿no? La que tapa la tapita. Que ellos tienen un modelo, no sé cuánto. Y aquí nosotros le planteamos que modificaran y sustituyeran por la de Sillertal. Que es muchísimo mejor. Y bueno, creo que la prueba fue correcta. Las máquinas funcionaron. Ahora se está en el proceso de certificación del LATU. Y bueno, ese me parece que es la conquista más grande porque conseguiste mano de obra genuina. Sustituiste importación por mano de obra nacional. ¿Esto aumenta la cantidad de empleados o hace que no se pierdan empleados? Hace que no se pierda y consolida lo que tenés. Claro. Los que están van a seguir laburando igual. Porque piña, ¿sabes lo que pasaba? Que de la otra manera seguía entrando la importada. Y cada año era un puntito más de mercado que le comían a la nuestra. Claro. Y vos, Richard, ¿te considerás un sindicalista diferente a la media? Por debajo de la media. Por debajo. Sí, por debajo de la media. Un tipo que no tengo estudio. Si me escuchas hablar te das cuenta que es terrible. Por debajo de la media. Yo fui un privilegiado. Fui un privilegiado que me arrodillé con gente que me enseñó a caminar la calle. Que me enseñó a laburar en una fábrica. Que me mostró los códigos de relacionamiento dentro de una empresa. Dentro de una fábrica. Me enseñó a ser compañero. Y tuve viejos dirigentes sindicales, camaradas principalmente. Que eran profesores del sindicalismo. Maestro. A partir de códigos, no hay de conductas y de valores éticos. Yo fui un privilegiado. Yo todo lo que soy se lo debo al movimiento sindical. Aprendí ahí. Con los errores y con los defectos. No me considero por encima de la media. ¿Pero el nivel de vida no estás por encima de la media? ¿Ah, vos estás hablando del nivel de vida? Sí. Ah, es probable que sí. Sí. Porque, a ver, una camioneta del 99 no tiene todo el mundo, ¿no? Ahora, si vos vas a la fábrica, te cuesta estacionar, ¿no? Te cuesta... Che, Richard, pará. Hablabas de cuando aprendiste con los camaradas, con los compañeros. ¿Cuánto cambió? Vos entraste en el 82, nos estabas contando ahora. No, entré en el 77 a la fábrica. En el 82... Fuiste presidente de la FUE. Pues, el 7 de febrero se hizo la elección del sindicato por primera vez en dictadura con asamblea. Bueno, del 77 ahora el país cambió tremendamente. De hecho, estabas en dictadura, ahora estás en democracia. Hasta ahora, se puede decir que era hasta un gobierno de izquierda. Y ahora, ¿cuánto cambió el tema sindical en todos estos años? Para mí, el momento más difícil de la militancia sindical, al cual yo valoro muchísimo esa generación, es la generación del 90. Ser dirigente sindical en el tiempo mío en la dictadura era fácil. Tenías el enemigo identificado. Todo el mundo acumulaba en contra de las diferencias que daban postergadas. Pero de repente, para conseguir afiliados, para que la gente se arrimara al sindicato, era mucho más difícil. Porque estaba el miedo, pero en la década del 90 también fue difícil. Había que ser este dirigente sindical. Yo, cuando veo compañeros que son de esa época, le tengo muchísimo respeto. Porque demostraron además de inteligencia, capacidad, una valentía enorme. Vivían echando gente todos los días, las listas negras funcionaron, rebajas salariales. No era atractivo ser dirigente sindical. Para mí, es lo mejor. Después, las etapas son etapas. Las sociedades van cambiando, por lo tanto, también cambian las organizaciones. Somos parte de... Yo no creo que haya un estereotipo de un dirigente sindical. Yo soy lo que soy. Llegué laburando con una familia numerosa y laburadora. Y estoy muy conforme conmigo mismo y miro a la gente de frente. Sí, pero por ahí hay gente que dice, bueno, ahora ser sindicalista con un gobierno de izquierda es una papa, dicen. Y que tendrían que haber estado en otras épocas que eran más bravos. Puede ser la del 90 o la de la dictadura. ¿Lo ves un poco así? No tengo duda de que las condiciones políticas del país son distintas, ¿no? A partir del 2005 para acá, leyes mediantes habilitó a que la gente se afiliaran, se organizaran. Fueros sindicales, ley de convenios colectivos, consejos de salario. Fueros sindicales para todo. Ámbito de negociación colectiva para rurales y domésticas. No te quiero poner el cassette porque estaría, no, un rato. Todo lo que todos conocemos. Ahora, eso llevó a que 300.000 trabajadores se afiliaran a su sindicato. Que casi cuatriplicáramos los números. Eso te genera, hay un grado de expectativa, hay un grado de reivindicación inmediata. Veníamos del 2002, donde todo el mundo reculó en chancleta. Por lo tanto, también las exigencias de la gente hoy son otras. Y esa mística de vinculación Frente Amplio-Gobierno-Movimiento Sindical también lleva a que mucha gente crea que hoy es una papa, no es tan papa. Hasta Mujica lo decía, es un bollo con un gobierno de izquierda. Mujica dijo muchas cosas, entre ellas eso también. Pero yo creo que no es un bollo un gobierno de Frente Amplio. Un bollo son las condiciones políticas que el Frente Amplio generó a partir de las leyes que yo estoy numerando y al cual hay que valorar mucho. Porque lo que estuvimos sin esas leyes, sin esa protección, vuelvo a reivindicar a la gente del 90, uno lo valora más. Y también, pero por otro lado también dicen, con todas estas cosas, estas protecciones que tienen los sindicatos ahora, hay algunos sindicatos que abusan, dicen, que están de vivo. Que ya se pasan de vivo, que están pidiendo más de lo que pueden, de que se aprovechan de que de repente, lo que decías vos recién, de estas condiciones, para pedir más, para romper más los huevos. ¿Cómo la ves vos esta? ¿Puede haber algo de eso? El opinólogo popular este, viste cómo es. Porque viste también cómo es. Viste que a veces cuando te dan un poco, de repente... Claro, lo que pasa que vos fíjate que el Uruguay es muy particular, ¿no? Yo me parece que la legitimidad de los reclamos está muy bien. Son todos legítimos los reclamos y los derechos a pedir están ahí. Pero después hay una zona de hipocresía muy grande, ¿no? Yo leía a los otros días cómo le pegaban palo a Antía por el tema del sueldo de Antía, ¿no? Y me divertía, inclusive en el programa anterior a ustedes. Ahora, la pregunta que hago es, tomá 30 uruguayos que anden caminando por la calle y decíle, vos laburás y todos laburan. Bueno, a partir del mes que viene vas a ganar el sueldo que tiene Antía. Nadie te lo va a rechazar. Por lo tanto, creo que... Pero aparte, ese sueldo lo votaron el líder de todos los partidos. Claro, lo votó la Junta Departamental, no lo votó el Intendente. Por lo tanto, yo creo que... A ver, son temas al voleo que a veces dañan. Es el dicho del uruguayo, ¿no? Anda mal tus cositas. Entonces, acá tienen que esconder la leche. Por eso el uruguayo esconde leche. Esconde la leche, si asomo la puntita de la muestra, me acusan, recibo inmediatamente. Yo creo que los sindicatos salen a pelear, salen a buscar la suya. ¿Cómo salen las patronales? Han tenido 11 años de bonanza. Yo no conozco ninguna fábrica que haya cerrado por problema salarial. Nadie dice, che, cierro, porque la verdad que no puedo bancar los salarios. Por lo tanto, me fundí. Yo no conozco a nadie. Y si hay alguno con problema, que presente los números. Porque tampoco no puede ser discurso contra discurso. Yo creo que hay que blanquear mucho más las relaciones laborales. Y bueno, sí, el opinólogo popular tiene sus comentarios. Pero bueno, visto como... ¿Por qué, Richard, tu gremio es el que ha logrado los mejores arreglos o los mejores acuerdos en los últimos tiempos? ¿Cuál es el secreto de la Federación de los Obreros de la Bebida? ¿Quién quiere que te diga? Igual arrancó conmigo. ¿Dónde hay que firmar? Te está tirando flores también. Ah, ¿dónde hay que firmar? Nosotros tenemos muchos logros, sí. Hay otros sindicatos que también los tienen. ¿Es casi todo mérito tuyo? Ah, está loco. Está loco. Acá hay un mérito muy importante en la gente. Nosotros tenemos el 98% de afiliación. Bueno, eso te demuestra un grado... ¿Cuál es la media, por ejemplo, de otro gremio? Para tener una idea. Y no sé, pero puede haber lugares que puede ser un 30, un 40. Y pará, 98% es una barbaridad. Y el 2% que no está en el gremio. ¿Por qué no están? Uno es este tío que va y al otro lo llamo. ¿Es así, 98%? Están afiliados del auto, ¿no? Todo es gente del auto, está afiliado. Y es más o menos la media en la bebida de ser 93, 94, 95%. Es un número altísimo. Hay otros sindicatos que también tienen un número... Uruguay es una tasa de afiliación sindical... Está entre las 10 primeras del mundo. A nivel general como central. Y a nivel de los trabajadores estamos muy bien posesionados. Eso es un elemento que te hace a correlación de fuerza. Lo segundo, nosotros hemos tratado los temas siempre desde el punto de vista del argumento. Hemos tratado de, primero, convenzarnos que tenemos razón. Después con razón mamarruca, ¿no? Nos encontramos de bojera. ¿Nunca se llevaron cosas de pesado? No me acuerdo muy bien yo de eso. Pero creo que alguna vez... Ese no me acuerdo muy bien. Hay que acompañar con alguna medida de lucha. Sí, recuerdo una vez los camiones, por acá, por esta rambla. Por el tema de Kassbeck. Y a veces tenés que, al argumento tenés que ayudarlo con un poco de aliento en la camiseta, ¿no? Porque si no, te caminan por el lomo. Dentro del marco legal, ¿no? Dentro del marco de la pelea que ampara la constitución. La lucha es lícita. Siempre y cuando tenés un marco de las cosas que se entiendan que deben de hacerse. Hemos ocupado, hemos hecho huelga, hemos hecho ocupación de varias plantas. A veces no avisamos. La última fue la de Coca-Cola. Cuando habíamos resuelto, y creo que fue inteligente la resolución de los compañeros de la bebida. Vamos a ocupar una planta, no sabemos cuál, no sabemos dónde, no sabemos a qué hora, ni qué día. Pero vamos a ocupar. Entonces, no advertíamos. No estoy de acuerdo yo con esa. O sea, vamos a ocupar mañana. Nosotros nos vamos a... Y así lo hicimos. Un día llegamos a dos, seis y media de la noche a una planta Coca-Cola y ocupamos. Entonces, hemos jugado de esa manera. Cada uno con su estrategia. Hemos tenido suerte. Hemos tenido interlocutores que han abierto las orejas. A veces no ha llevado cinco o seis meses que lo entendieron. A veces un conflicto muy duro como la última vez. Llegamos a acuerdo con las patronales y después tuvimos que pelear contra el gobierno. Porque no nos aceptaba homologar el convenio. Hemos ligado. Y las cosas se han dado como se dieron. Con mucho argumento. Estudiamos mucho los temas. La reducción de jornada laboral fue sin un minuto de paro. Fue argumento puro. Convencimos con tres meses y medio de negociación. Y ahí ya ganaron esa y pasó a ser la jornada de seis horas. Y pasó a ser la jornada de seis horas. ¿Cómo es la cosa ahí en FNC? ¿Hay patrones o hay gerentes? Hay gerentes. Hay gerentes. Yo no sé quién es el dueño de la fábrica. Ese es el tema. Capaz que las negociaciones han sido más fáciles por eso. Porque no hay dueños. Hay gerentes. Siempre fue así. Siempre fueron multinacionales. Entonces el patrón termina siendo vos, ¿sabes? Eso es lo que dicen del otro lado. No, no. Ahí hay gerentes que tienen su responsabilidad, su gestión, en las distintas áreas, logística, recursos humanos, etcétera, etcétera. Como en otras plantas de la industria y como en cualquier multinacional. Obviamente el dueño no está ahí atrás, están las accionistas, en el mejor de los casos. Y son multinacionales muy duras, ¿no? Porque vienen con el discursito ya desde Nueva York o de Bruselas. Bajan y aplican. Aquí se han encontrado con algunas dificultades. Acá tuvieron dificultades. ¿Y vos cómo te llevas con esos gerentes que son los ejecutores acá en la ciudad? Yo siempre digo a ustedes, mirá, hay un, ya está creo que acuñado está en un libro esto. Yo he visto gerentes del tamaño que vos quieras, del color que vos quieras y de la estatura que vos quieras. En tantos años han desfilado. Y en los últimos años desfilan más rápido. Tienen fecha de vencimiento pronto. Entonces el discurso siempre es el mismo. Oh, el primer día que llegan, se presentan. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Me llaman fulano? ¿Me engano? ¿Ya me googleaste? Hiciste esto, ¿no? Claro. Y entonces, mirá, esto es fácil. Vos sos un laburante y sos un funcionario igual que yo. Tenemos dos diferencias. Vos ganás once veces más que yo, pero si hay que echar a alguien al que te echan del culo primero es a vos. Esto es así, tomate. Vos le tiraste el discurso de entrada. Y para que el tipo quede tranquilo, labure tranquilo, sepa cómo se va a dar la escuela. Pero que las cosas son así. Es un funcionario fusible. Entre un conflicto en una empresa que le puede dar pérdida y un tipo que está acá. Cambia, lo ponés a otro. No tienen problema. Pero eso me parece que es muy sano. Es blanquear la cuestión. A veces les gusta, a veces no les gusta. Por eso yo siempre digo primero, vos ganás once veces más que yo. Entonces quedan contentos que ganan más que yo, pero si te tienen que echar, te van a echar a vos primero. Y esas son las reglas de juego. Si ellos la entienden y aplican a partir de la gestión con conduta, con disciplina, con responsabilidad y con respeto a la negociación, las cosas caminan. Si todos queremos que esto camine, yo no quiero una fárrica cerrada. ¿Y vos qué trabajo administrativo tenés en FNC hoy? Cuando yo entré y laburé hasta que dejé de laburar efectivamente, soy un dirigente sindical de esos que no laburan, como dicen. Ahora tenés todo el tiempo licencia sindical. Nosotros tenemos 2.000 horas mensuales de licencia sindical. Usamos la mitad. Nunca usamos ni siquiera la tercuarta parte. ¿Pero seguís yendo a marcar tarjeta a Fabrica Nacional de Cervezas? No, no, no. Paso la tarjeta igual porque no entro de otra manera, si no he mostrado la tarjeta. Pero ya no trabajas como administrativo. No, no, no manejo el cuento. ¿Y alguna vez tuviste que pelear una reivindicación con la que no estabas de acuerdo? Por ejemplo, decías, che, me parece muy... No. No. Cuando sale la jugada, tiene que pasar por la... Richard Reed tiene que estar de acuerdo siempre. Mirá, Piña, hay varias formas de vos cómo encarar la negociación ahí. No, yo, me imagino que son más de una y de repente... No, hay una que vos planificás, que es una propuesta de plataforma. La arma A está, pum, 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 y es así, obviamente, mamá ruca. Después tenés la cotidiana, los quilombos que se generan por disciplina, por esto, por el otro, ¿no? Y ahí vas con todo. Nosotros como sindicato tenemos una resolución hace muchos años. Macho, si choría es tu problema, defendete vos. Por aquí ni pasés. Y si sos indisciplinado, faltador, arreglate como pueda. No vas a meter al colectivo en un conflicto porque vos sos un desorejado. Ahora, si vos tenés razón, nos ponemos el sindicato de ponchos. ¿Pero te ha pasado, por ejemplo, decir, no, loco, a vos no te podemos ofender que te echen a la mierda porque vos afanaste? Ha pasado, sí, claro. ¿Y cómo lo toma el resto del sindicato eso? Está aprobado esto. Eso ya está establecido. Tienes que cuidar el laburo. Si choría, quiere que yo salga a meter un conflicto porque vos choriaste. No está bien. Richard, el año pasado dijiste que si Mujica, Mujica era presidente todavía, ¿no? El año pasado dijiste que si el presidente José Mujica volvía a hacer el famoso asado del primero de mayo con empresarios en el quincho de Varela, le caías con tres o cuatro camiones a hacerle una manifestación frente al quincho. Ahí en Camino Colorado y O'Higgins. Lo hizo el asado, como siempre, y no fuiste. No, no, me está chingueando, Mariano. Me está chingueando de costado. Yo lo que dije fue, señores, el primero de mayo es nuestro. El quincho puede hacer asado todos los días. Lo que no debemos de participar nosotros, los dirigentes sindicales no debemos de ir. Vos dijiste que ibas si al asado iban dirigentes sindicales. Y todavía dije, podés comer con los... El 30, invítame el 30, yo voy. Invítame el 2, yo voy. El primero de mayo, no. No, es como ir a tomar copas con el diablo el día de Pascua. Hay cuestiones que están mal, ¿verdad? Porque... El primero de mayo un presidente no puede estar con un dirigente sindical. Porque si me decís que el 30 puede ser... Ahí estaba la embajadora de Estados Unidos. Sí. Yo me imagino sentado el Richard ahí con algunos vinos de arriba. ¿Y qué le digo cuando vamos a llegar? Salud por los mártires de Chicago. ¿Qué le digo a la embajadora de Estados Unidos? Como no invitó a ningún dirigente sindical, no fuiste. No, 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 claro. Era ese el tema. No, no, no. Se puede ir. Porque la verdad, es el homenaje a los mártires de Chicago. No está bien que vos te sientes con toda una barra del otro lado del mostrador el día del primero de mayo. Vuelvo a repetir. Yo me las tomo todos los días. Ahora, el día de Pascua no tomo copa con el diablo. Está mal. Entonces, ¿no te gusta nada que los presidentes vayan al acto del primero de mayo, ahí en la plaza mártire de Chicago? No, 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 no. Es otra cosa distinta. Vienen a mi casa. Vienen al acto nuestro. Me parece que además jerarquiza. Es muy importante ser el presidente de Toros Uruguayo que entiende, como van al día de la industria, que van a las cámaras también. Sí, sí, sí. Me parece que es una forma de jerarquizar las organizaciones. Eso está bien. Ahora, ¿y te pareció bien que el otro día Tabarevásque fuera al Congreso del PIT-CNT? Va, va a ser fenómeno. Sí. Claro, fenómeno. Pero, a ver, una central obrera, ¿no tendría que tomar más distancia el gobierno? Es que una cosa es del gobierno, otra cosa es el presidente de todos. Es bueno, no vale en todos lados. A ver, ¿y por qué la gente no pone el grito en el cielo cuando va el presidente o los ministros a hacer el cierre de la asociación rural en el Prado? Es una organización que nuclea gente de todos los pelos. Lo ven bien, pero lo ven mal si viene en el PIT-CNT. Ven bien que haya un ministro que sea empresario, pero ven mal que haya un ministro que sea trabajador. Pero ve bien la central, ve bien que vaya cualquier presidente, o en este caso, porque estaba Tabarevásque, subido a la calle, Sanguinetti, por decirte algo. Y yo qué sé, por 30, 40 años no va a haber posibilidad de probarlo, yo no voy a estar. Bueno, está bien, pero ¿cómo hubiera sido recibido? Porque también eran el presidente de todos. Piñe, si vos lo invitás, nadie invita a nadie a la casa para pegarle. Si vos lo invitás, con el mayor de los respetos. Y también eran invitados los presidentes anteriores. A ver, por el PIT-CNT han desfilado todos los presidenciables, con el mayor de los respetos. Se discute, se sabemos dónde están las diferencias. A ver, hay un Uruguay de convivencia que hay que armar. Hay un Uruguay que va perdiendo la tolerancia. Y la tolerancia me parece que es un bien que es de todos y hay que reconstruirlo. Nosotros andamos en una suerte, le llamamos el quincho de Artuá. Le pusieron un nombre, Artuá, por la cerveza. Una verdad, gente de varios partidos, tuiteros, muchos de ellos, agarramos los temas y los discutimos y los conversamos. Y después terminamos bien, con mucho respeto, hasta con afecto, te diré. Pero que me parece que se construye en la disidencia, se construye en la confrontación de ideas. No se construye a ver quién le gana a quién y si perdiste estás liquidado. Yo creo que lo del quincho nuestro, como otras barras que yo sé que se juntan a discutir política... Pero para su quincho que comen asado, ¿eso? A veces también se comen algún asadito y alguna olla. No entiendo por qué no ha sido invitado. Te cambió la cara. No entiendo cómo no ha sido invitado. Te están escuchando. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Richard, la seguimos después de la pausa. Dale. Seguimos charlando con Richard Reed en segunda pelota. Richard, hasta el año pasado eras... Estabas con la carapela de 21-21 vos. No, no, fui a cubrir. Ah, no, no. Mirá, si te cariste aguchó, amor. Aguchó no, aguchó no. Fui a cubrir y... Esto es un ping-pong. Y entre los dirigentes que estaban ahí estaban Astor y Fernando Lorenzo, el flaco de los Santos, y Richard Reed estaba en esas reuniones. El año pasado seguías ligado del Frente Libre Sereña y hasta se llevó a manejar tu nombre como posible candidato a la Intendencia de Montevideo por el Astorismo. Pero a fin de año decidiste alejarte del Astorismo. Y se lo comunicaste a Danilo Astori. ¿Por qué te fuiste del Frente Libre Sereñi? El Frente Libre Sereña es un espacio al cual aprendí mucho con esa gente ahí, gente muy valiosa. Sin duda que muy valiosa. En el error o en los aciertos en la política, porque la política da para las dos cosas, yo me sentí muy, 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 muy bien con ellos allí. La orgánica del Frente Libre Sereña era muy escasa para mí, dado que estaba más circuncrita a la relación de los sectores políticos que la conforman. Y yo estaba, porque me invitaban a participar en la dirección. Pero ya a mí me ofrecieron, a comienzos del año, si quería estar en las listas para tener acceso a un cargo en la legislatura de diputados. Y yo agradecí, pero me negué. Primero porque no es mi perfil. Segundo, no me gusta. Me aburriría mucho el Parlamento. Y tercero porque me parece que tengo otra veta. Tengo una veta más de barrio, de sindicato. Pero te hubiera gustado ser intendente. Y apareció el nombre mío ahí, que, y tú quiero dejar algo bien claro, yo nunca me, ni yo me postulé, ni a mí me postularon, ni el tema estuvo conversación en el Frente Libre Sereña. Esto fue un tema que empezó a rodar en prensa y el tema... Te ascendió ahí. Te ascendió. Pero ojo, dirigentes de Asamblea Uruguay manejaban tu nombre. Sí, bueno, yo no pertenezco a ninguna orgánica del Frente Libre Sereña. Era más bien orejano y independiente. Y yo ya le había comentado a varios de ellos de que iba a acompañarlos hasta las elecciones. Me pidieron para ir a la lista. Fui abajo, en negrita, como viste... Simbólicamente. Simbólicamente. Pero que no, 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 no. Ya estaba. Ya estaba. Son ciclos terminados. Y así fue. Cuando terminó todo el proceso, segunda vuelta de noviembre, fui a hablar con Danilo y le agradecí, pum, 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 y hasta acá llegamos. No voy a... Lo mejor es recuerdo. Para mí es uno de los dirigentes políticos más valiosos que yo conozco. Muy valioso. Igual que Fernando Lorenzo. Yo tengo mucho respeto por él. Muchísimo respeto por él. Lamento muchísimo que la política haya perdido a un tipo de ese nivel. Lo defiendo a capa y espada, como defiendo a Fernando Caloglia. Entonces, este... Tengo una zona de lealtades que, salvo que me demuestren lo contrario, no renuncio a ellos. Y dejé la política partidaria. ¿Y te quedaste con las ganas de ser candidato a intendente de Montevideo? Es mentira si te digo que no. Porque sería mentira. No, no, pero a ver... Más allá de que no te postulaste... No, no, no. Cuando surgió la idea... A qué jugador de fútbol vos le decís, che, ¿no querés jugar en la selección? Te vas a decir, no... Lo mío es para jugar en la B. No, pero está bien, pero tampoco... Pero, por ejemplo, el Senado no te ha interesado. A qué dirigente político... ¿Dónde querés llegar como político? A que tu idea tenga el mayor eco posible, la mayor repercusión. Bueno, este... Obvio que... Chueco, te queda grande, sí, enorme, enorme de grande. Pero me gustaba... Me gustó contribuir porque creo que hay que buscar un Montevideo distinto. A Montevideo yo decía que lo disfruto y también lo sufro. Y me parece que le falta un golpe fuerte de timón a Montevideo y hay que... Yo decía, como esas catreras que pasan días sin tender, tienen que agarrar la sábana de abajo y darle un sacudón. ¿Te gusta Daniel Martínez? Me gusta el Frente Amplio. Daniel es un hombre con mucha capacidad. Voté al Frente Amplio, claro. Había dos. ¿A Daniel Martínez votó? Tres. Sí, el voto. ¿Eh? Los votos son los mismos. San Juan y Mendoza, así todo acumula para el mismo lado. O sea, no querés decir a qué candidato del Frente votaste. No, nunca lo dije yo esas cosas. No me parece correcto porque hay tres compitiendo. Me siento muy identificado. Y seguramente va a ser una gestión de las mejores. Porque es un hombre muy capaz. Sí, estaba linda para transformar Montevideo, lo que sí vos que la disfrutás y que al mismo tiempo la sufres, que hay que hacer un sacudón. Pero también te iba a tocar una difícil que era jugar del otro lado con Adión. Ser la patronal de Adión. A la gente le daba amor vos. Con el diario del lunes me divierto hoy con la respuesta esa, ¿no? Adión es un científico. Lo importante que tiene la inter... Pero hubiera sido raro, porque en este caso los reclamos eran para vos, los paros eran para vos. Pasabas a estar del otro lado. No, eh, eh, eh. Y ya uno... ¿Qué futuro? Me estás hablando de algo que le hiciste yo. Y bueno, me preguntaba. Vos, piña, me trajiste para pegarme. No te voy a pegar, boludo. No te jodés. ¿Qué vos vas a poner en esa situación? Si te vas a pegar, si te estabas haciendo la cosa que hubiera sido brava. No, pues la gente se hacía a la cabeza con ese... A ver, los derechos de los trabajadores vinieron para quedarse. Creo que Adión, como cualquier sindicato, reivindica condiciones de trabajo. El otro día decía Fernando y algún compañero más, ya ahora no se da tanto porque están los contenedores. Pero el recolector de basura, la pucha, ¿no? 160 cuadras por día, trillaba todo, juntabas tu basuras. Tu basura solgareña la levantaba el hombre. Son trabajos ingratos, ¿no? Hay trabajos en la Intendencia que son realmente ingratos. La Intendencia es un gran pueblo, una gran ciudad. Hay desde profesionales médicos hasta obreros de oficio. Por lo tanto, hubiera sido una experiencia interesantísima. Los derechos eran para quedarse, pero siempre los derechos van de la mano de las obligaciones, ¿no? Como dirigente del PIT-CNT también has tomado medidas intempestivas, ¿no? Estuviste en articulación, te fuiste, tenés ahora tu propio sector. Te opusiste a un paro que hicieron el año pasado. Ahí te opusiste a tus compañeros. Te opusiste hacer un liceo en la sede de la FUEB y compañeros tuyos criticaron la propuesta. Primero, decime, ¿en qué está eso? ¿Eso murió ya? No, no, que no, vive lucha. Nosotros, si ves en el YouTube, anda en YouTube la asamblea de FNC del jueves pasado, que está toda la asamblea sin editar. En el Consejo de Salario Ahora vamos a discutir justamente el tema del edificio. ¿Sigue siendo un objetivo lo del liceo de la FUEB? Que es una vistura, la idea es un liceo-escuela industrial. Seguimos teniendo los mismos fundamentos, recompusimos algunas cosas porque hubo críticas constructivas que fueron muy buenas y entendimos que había que modificar alguna cuestión de la primaria, pero seguimos y seguimos. Seguimos porque el problema que nos llevó a tener esta idea sigue estando acá en la vereda. Por lo tanto, hay una enseñanza que está a revisar, hay alumnos que el 40% no terminan secundaria, hay botijas que no se sienten atraídos por el estudio y creo que hay que... Bueno, estamos en una sociedad complicada. Lo nuestro debe hacer un aporte y va a ser un aporte. Vamos a arrancar con un CAIF, seguramente. Con un CAIF van a empezar. ¿Y dónde estás parado hoy en el PITCNT? Porque está la articulación de Fernando Pereira, están los comunistas liderados por Marcela Odala, está el sector de José López y está el tuyo, ahí. El mío es una baldosa, en una baldosa acá vemos todos. Porque somos muy pocos. Más chicos el tuyo. Sí, somos dos compañeros que estamos en la Secretaría de Bay. ¿Con quién tenés más afinidad? Con todos. ¿Sí? Con todos. Con todos. Hay días que estoy de acuerdo con todos y hay días que estoy en desacuerdo hasta conmigo. Yo creo que el intercambio es de ideas, no es personal. Hay veces que se proponen cosas que yo coincido plenamente. Mirá, ayer salió la idea del tema este de qué pasa con los salarios, la indexación. Todos conversamos entre 4 o 5 ahí y sacamos un punto de encuentro que fue brillante en la resolución final. Las diferencias no son personales, son políticas, son ideológicas. Y está de acuerdo con lo que se decidió en el último congreso de volver a la cúpula con presidente, vicepresidente y secretario general. Porque las autoridades cambiaron. Ahora no es más un secretario ejecutivo. Ahora es presidente Fernando Pereira, vice José López, secretario general Marcelo Audala. Primero, estoy de acuerdo porque lo voté. Segundo, esos cargos son cargos votados por la mesa representativa. Existió el viejo Pepe de Lía. Sí, fue presidente. Histórico, fue presidente. Hugo Cores y Vladimir Turianqui fueron los vices allá por la década del 70. Me parece bien haber vuelto a eso. Sí, me parece bien. Ordena porque los coordinadores eran un flácido ahí que no teníamos San Juan y Mendoza. Entonces, me parece bien. Igual es un colectivo porque es un secretariado, ¿no? Y cada uno con sus responsabilidades en las comisiones. Yo creo que le va a ser bien. Son compañeros en una edad que tienen todavía mucho para rendir, compañeros con mucha capacidad, que tenemos coincidencia. La mayor de las veces son coincidencias las que tenemos y tenemos diferencias. Y me parece bien, en el grado de la libertad, como decía Abuel, el día que votamos en contra del paro. Y sí, lo votamos, lo argumentamos, pero después cumplimos. Porque creo que hay códigos que hay que respetar. La minoría tiene el derecho a expresarse, a votar y a hacer el escándalo que quiera. Pero una vez que se resuelve hay que responder a la mayoría, ¿no? Después, hoy decías, hablabas de que en tu sindicato, si no laburás, si afanaste, si llegás tarde o lo que sea, el sindicato no te defiende. En algún acto del PICNT, no sé si no fue uno del primero de mayo también, diste un discurso que salió en todos lados. En el 2013. Que era algo así como, muchachos, vamos a laburar. Primero que nada, para pedir hay que laburar. Hay que ser buen laburante. Exacto, o algo así habías dicho. Cada día estoy más convencido. Perfecto. ¿Qué pesás? Porque hay algunos sindicatos que son, algunos sindicatos no, por ejemplo, los empleados del Estado. Los municipales, los empleados del Estado, siempre se dice, bueno, al final defienden a cualquiera, hay gente que no labura, y que igual entra en la bolsa de las reivindicaciones. El opinólogo popular, voy a repetir este, para mí, es una opinión entre tantas opiniones. Pero vos por algo lo dijiste en ese acto también. Ah, no, no, pero yo no lo dije. No, pero por algo vos dijiste, che, muchacho. Lo dije porque lo digo, piña, lo digo en cara de propia. Bueno, por eso te digo, o sea que más allá del opinólogo popular, hay una realidad. A mí lo que me asombró fue que no había escuchado públicamente a nadie decir eso. Lo dije yo. Pero después pasó dos años, y tampoco he escuchado, salvo excepciones, que se hable de lo mismo. Como que o se resolvió el problema y se curó, el 2 de mayo se curó, o esto sigue estando y miramos por un costado. Hay una sociedad distinta, hay una sociedad donde la escala de valores ha variado, donde ya hablábamos de la construcción que tenemos diaria en el quincho de Artoá. Es una construcción justamente de crear sociedad, crear hábitos de trabajo, hábitos de convivencia. En la diferencia es convivir. Bueno, en el trabajo es lo mismo. Vos tenés obligaciones y derechos. Yo conocí décadas donde solamente nos exigían obligaciones y los derechos nadie te los reconocía. Hoy te reconoce el derecho, tenés que acompañarlo con obligaciones. Hoy la ausencia, el ausentismo laboral existe. Y no es porque ganen poco, nunca alcanza, pero no es por eso. Yo te contaba fuera de micrófono algunas experiencias de los que nos pasa a nosotros, por ejemplo, a veces en algunos lugares del gremio. Entonces, a mí no me gusta. A mí me gusta el laburante que se compromete con su trabajo. Que el trabajo dignifica. Que en el 2002 pasaba vergüenza porque iba a hacer cola para comer un plato de comida a una olla. Quería laburar. Quería que ese plato de comida llegara con el esfuerzo del trabajo. Ese tipo es el tipo digno. El tipo que sale cuatro y media de la mañana lloviendo por 15 lucas, 20 lucas, mira para atrás y arranca. No titubea porque tiene a la botica que darle de morfar. Entonces, ese tipo, cuando entra al sindicato, valora las conquistas, pelea, sabe que es el escudo de los débiles. Ahora, no gusta, como lo digo yo, pero lo digo porque no tengo otra forma de decirlo. A mí no me gusta el vago. No me gusta, que te cuente. No me gusta el que va a laburar y hace como que va a laburar. No me gusta porque ese tipo no es solidario. Ese tipo no lucha por salario. ¿Qué le importa el salario si falta tres, cuatro días en el mes? Si a fin de mes nunca cobra el sueldo entero. ¿Va a pedir aumento salarial? ¿Cuánto eche? Un cinco. ¿Qué joda con un cinco? Entonces, existe, eso sí existe. Existe. Y en algunos lados es grave. En algunos servicios como la salud es grave. En algunos lados, en algunos días de la semana en la salud, llega a haber un 28, 30, 32% ausentismo. O sea, precisás un turno para cubrir el turno que falta. Es doble empleo, hay mil cuestiones. Lo entiendo, pero es un problema. Entonces, yo lo que traté de ver fue, tenemos un problema. Lo tenemos nosotros. Hay que mirarlo para adentro. ¿Cómo lo solucionamos? Y lo dije en el discurso. Obviamente, mi discurso no arranca aplausos. El club amigo de Richard Riggi queda vacío. Pero bueno, yo creo que es bueno identificar los problemas. A mí me gustaría, si yo tengo una enfermedad terminal, que me la diagnostiquen en tiempo. Porque no me mientan. Porque después la voy a quedar. Y te voy a apuntar por qué. Ese discurso te lo aplaudieron los patrones. Y muchísima gente laburante de laburantes. Porque la inmensa mayoría de los trabajadores son trabajadores laburantes en este país. Esto que yo detecto es una minoría. Que es un problema que empieza a crecer. Pero la inmensa mayoría se vio identificado con el discurso. Porque son laburantes. Porque van a trabajar. A mí me lo han dicho en la calle, pero infinidad de veces. Claro que el sector empleador decía la pucha. Porque buscaba del discurso eso. Si hubiera asumido todo el discurso, hubiera sido otra la cuestión. Pero pará, ¿y eso se está laburando? ¿Se habla en la intergremial ahí? Mirá, nosotros en la fábrica, si vos vas a... Ya te voy a repetir, las asambleas en el YouTube. Pero más allá de la fábrica. Ahí está todo. Y no sé, cada uno tiene su perfil. A ver, yo no... Lo digo con el mayor respeto hacia otros compañeros. Yo no juzgo quién lo hace y quién no lo hace. Yo lo hago. Lo he hecho siempre en la fábrica. Para los trabajadores, compañeros míos de la fábrica, el discurso del 1 de mayo del 2013... No les sorprendió. Era un aburrimiento. Lo vivo diciendo. Ahora, ahí en la Pilsen, las decisiones de los trabajadores, ¿se toman democráticamente o se hace lo que decís vos? ¿Qué es democráticamente para vos? A ver, contame. Y que se discuta entre todos los trabajadores... O entre una comisión y se vote. ¿Es así o se hace lo que decís vos? No, jamás será. Mirá, el jueves pasado hay una asamblea que está muy numerosa. Perdete tu tiempo y vas a ver, a mamar un poco de muchas clases en el YouTube. Cuando llega la propuesta a la asamblea, eso se discutió dos meses y medio. Llega la propuesta ya digerida y discutida por todos los delegados. Se le propone a la gente, la gente la evalúa y la vota. En estos momentos, Richard, hay camiones trancando las fábricas nacionales de cerveza. Es una decisión de la Federación de los Camioneros, ¿no? De los trabajadores de los camiones. Es un conflicto muy feo, es un conflicto no deseado, es un conflicto que nos preocupa mucho a la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, FOEB. ¿Tiene algo que ver la FOEB con este conflicto? No, pero somos parientes, porque FETRAVE es la gremial que nuclea a los dueños de los camiones que hacen la distribución, el flete. Con FNC, que es la fábrica productora de la bebida. Es una pelea entre ellos, pero no somos ajenos a esa situación porque los trabajadores que están arriba de los camiones están afiliados a FOEB. Por lo tanto, tenemos un techo hoy en el Twitter con el senador Lacalle Pau, intercambiamos porque estaba preocupado por el tema. Yo le explicaba qué significaba la vida de un sindicato, ¿no? No sé si lo sabría, pero bueno. Para nosotros tenemos un techo. Nosotros defendemos a los trabajadores afiliados al sindicato. Inclusive, los trabajadores que no están afiliados al sindicato, si no quieren que el sindicato los represente, no los representan. Porque no hacen la opción individual democrática de afiliarse. Ahora, nosotros, cuando se planteó este tema, lo que dijimos fue, chacho, suerte en pila, busquen una solución, un diálogo, una mesa, ¿no? En un ámbito, que creo que acá son espaldas distintas. La espalda de FNC es una espalda mucho más grande que la de los transportistas de bebida. Porque hay gente que tiene un camión, dos camiones. Hay gente que vive de ese camión y labura arriba del camión. O sea, ¿el conflicto este es de los dueños de los camiones? De los dueños de los camiones con la empresa productora de cerveza, Fábrica Nacional de Cerveza. Ahora, somos ajenos al conflicto puntual. Pero no somos ajenos al problema, porque el problema sigue estando. Y estamos tratando de bregar desde nuestro punto de vista. Lo que decimos es, a los trabajadores nuestros se les reserva la fuente de trabajo. Si viene otra empresa, quien sea, a partir del final de julio, quien venga tendrá que subir a los trabajadores nuestros. ¿En qué condiciones? En las condiciones que están hoy. Del auto, de esto, de todo. De los jornales caídos, alguien los tiene que pagar. Ahora, eso no significa... ¿Por qué? Porque es nuestra obligación darle seguridad a los trabajadores afiliados de que su puesto de trabajo va a seguir manteniéndose. Si mañana viene acá, usted tiene el programa, y cambia el dueño en la radio, lo dice, bueno, bueno, elegís el dueño. ¿Qué dueño? Lo que querés, que las condiciones sigan estando. Pero no obstante eso, que es así, y lo es para todos los sindicatos, creemos que Fábrica Nacional de Cerveza tiene que abrir una mesa de negociación y llegar a un punto de encuentro con los dueños de los camiones. Porque en definitiva, voy a repetir, hay algunos de ellos que tienen un camión y que en ese camión trabajan. Por lo tanto, de empresarios tienen pocos, ¿verdad? Es una mistura, porque son los dueños. Pero son más laburantes que otra cosa. Creo que tiene que negociarse, tiene que llegar a un punto de encuentro. Bueno, sí, está todo rodeado, seguramente este conflicto va a seguir, seguramente tienen todo derecho de hacer la presión que hagan, de nuestra parte, para atender puentes y juntarlos. Antes de irnos nomás, porque ya hablábamos un poquito... ¿Ah, ya terminás? Sí, ya terminás. ¿Qué querés, Richard? Me tuvieron media hora ahí afuera escuchando... No es una asamblea, ¿qué te crees? Pero estamos hace una hora charlando, más o menos. Richard, te tiro la última, porque lo hablábamos ahí antes en la pausa, que estabas muy quemado con el tema de algunas cosas de seguridad que están pasando. No, a ver, cuando vos me preguntabas del movimiento sindical, del comportamiento de los dirigentes, de los sindicatos, de las medidas de lucha, estamos viviendo en una sociedad que cada día está más complicada, donde el tema de la inseguridad es un vector de este diagnóstico de sociedad, pero también la pérdida de valores. Hay una sociedad que no sanciona, hay una sociedad que ve a hacer a alguien una cagada y mira por un costado, no asume, ¿verdad? Hay una sociedad violenta, que cualquier guacho te agarre a patada a una vieja o a un viejo, escuchame, mañana soy yo, que estoy ahí casi en la tercera edad, y no pasa nada. Los otros días agarraron a un par de guachos que masacraron a una señora, la tía de Rubén, un compañero quinchero, estuvo 40 días en el CTI, la esposa de Castro, el jugador de fútbol de Uruguay, del Manco. Ah, la del Manco Castro. Claro, la destrozaron, los otros días ganaron un veterano de 80 y pico de años, lo que agarraron a patada. A ver, esta sociedad yo no la quiero... No, la del Manco Castro no, la de uno del 50. La de uno del 50, sí. ¿Cómo está? La esposa de un campeón del 50. Bien, la destrozaron a patada. Entonces, ¿hasta cuándo se puede seguir tolerando esa situación? Yo creo que no es con más represión, con más policía, no pasa por ahí. Pasa porque esta sociedad tiene que tener un viraje, un viraje de tolerancia, de convivencia. Y la propia sociedad, que somos todos las que integramos, debemos de participar y hacernos cargo de las cuestiones. El tema del alcohol, que hoy lo veíamos en la comisión de alcohol que está convocada por el Presidente de la República. ¿Se ingresa a la ingesta alcohólica a los 12 años y medio? A ver, son unos pibes, son unos niños, y ya están dándole al chupe de punta. Entonces, creo que es una sociedad que hay que modificar, hay que cambiar. Crecimos en economía en los últimos 10 años, pero no crecimos en sociedad. Crecimos bien en individualismo, en la tarjeta, en salir corriendo si hay un descuento de IVA, y en el individualismo. Creo que hay que apostar al colectivo en la diversidad. Por eso, bienvenido a las reuniones de Boliche, bienvenida a las reuniones en los clubes, en los quinchos, el de Artuá es uno, pero puede haber 30 más. ¿Dónde es? Convivencia. Hay que crear sociedad. Richard, muchas gracias por visitarnos. No trajiste ninguna bolatita de cerveza. Me trajeron para 10 minutos, demasiado hice. ¿Qué 10 minutos? ¿Por qué reloj tenés? Recién empecé. Sí, se me pagina. ¿Sabes lo que lo dejás hablar a Richard? Escuchame. Gracias, Richard. ¿Seguís tomando 13 medicamentos por día? 13. Después del boazo. 13 medicamentos, después de operando el Solonca. Pero estás bien. Impecable. Impecable. Fue un triple infarto. No ando bien de la Saviola, tú que había más tontieles, pero... Tuviste un triple infarto, ¿no? Sí. Hace dos años. De boleo. En julio del 2012. Me operaron en agosto del 2013. ¿Del 2012? Tres años ya. Sí. Y después arranqué con el conflito para probar los caños y también lo gané el conflito. Y aguantaste el corazón. Un fenómeno el tordo. Gracias, Richard. A ustedes.